Están empezando. Todavía yo creo que nomás han nombrado 20% de las personas que van a tener que nombrar. Alex Acosta y Jovita Carranza son personas muy finas, destacadas. Yo los conocí cuando estábamos adentro de la administración del presidente Bush. Como tú sabes, hay mucha gente que muchas veces no aparece. Son gente que están trabajando adentro de los departamentos. Pero todavía hay mucho más trabajo que hacer, pero creo que están empezando bien. ¿Cómo ves esta etapa post 100 días? O sea, había una especie de calma y luego el presidente con entrevistas nuevamente generó mucha controversia. ¿Cómo ves el momento de Trump y lo que viene hacia adelante? Mira, ha mucha actividad y como él ha dicho y muchos otros también han dicho, no puedes medir una administración por los primeros 100 días. Pero obviamente él ha firmado muchas órdenes ejecutivas que nos está gustando porque está bajando el reglamento que muchas veces afecta a la pequeña empresa. Acuérdate que esta también es la semana de la pequeña empresa en los Estados Unidos. Y eso es importante porque las pequeñas empresas son el motor que mueve la economía de los Estados Unidos. Es la parte donde viene casi 70% de los nuevos empleos. Entonces tenemos que hacer todo posible para reducir los costos de esos pequeños negocios en reglamento, en impuestos, en el costo de seguro de salud y muchas otras cosas. Entonces yo creo que están avanzando. Ahora mismo va a haber un voto muy importante en el Congreso para ver si podemos cambiar nuestro sistema para ofrecerles cobertura a millones y millones de personas en los Estados Unidos que la necesitan y necesitan reducir esos costos también. Muchas tensiones en el tema de inmigración. Vemos por ejemplo al senador Casey enfrentado con el secretario Kelly y un análisis que dice que difícilmente el gobierno va a poder cumplir las metas de deportación. ¿Qué impacto puede tener eso en una comunidad, por ejemplo, como la hispana, que tiene muchos pequeños empresarios que generan empleo, pero en donde mucha gente tiene temor y no está asistiendo a esos negocios? Sí, mucho temor y como tú sabes ya ha reducido mucho la gente que se estaba viñando. Yo creo que ya es un, como se dice, un neto reducción que está pasando con la gente que está aquí en los Estados Unidos. Y sí hay un temor, pero muchas veces lo que estamos diciendo a la comunidad es no pongas atención en todas las cosas que vas a escuchar todos los días en el Twitter o lo que sea. Hay que ver lo que están haciendo y para el momento no están agarrando millones de personas y mandándolas. Y todavía hay mucho que tienen que decir sobre qué va a ser el sistema del futuro. Todos decimos que el sistema está quebrado, el sistema de inmigración, pero tenemos que trabajar en una forma bipartidista para componer lo que no está trabajando para millones de personas en nuestra comunidad. Héctor, habrá presupuesto para el funcionamiento federal hasta finales de este año, el año fiscal 2017. Un acuerdo entre demócratas y republicanos en el que los demócratas lograron introducir muchas medidas que no quería el gobierno, que ya no ha propuesto para el futuro y que el presidente ha dicho de pronto necesita un buen cierre. Pero habrá fondos este año y muchos de los programas se mantendrán. Mira, esto no fue algo perfecto y no era el presupuesto del presidente. Esto es lo que le quedó cuando entró. Entonces, esto nomás nos va a llevar hasta septiembre, el año fiscal de este año, y lo van a tener que hacer de nuevo. En lo que se acordaron, hay partes que les gustan los dos lados. Como tú sabes, él pudo aumentar mucho el presupuesto para el ejército, y eso es algo muy importante para su partido. Los demócratas también ganaron cosas que eran importantes para ellos, pero la batalla grande va a ser en septiembre. Y lo que está diciendo el presidente, como ha dicho muchas veces, como para negociar, está diciendo, si ustedes no trabajan con nosotros, es posible que el gobierno va a cerrar. Nadie quiere que el gobierno se cierra. Pero estas son decisiones muy difíciles para los dos partidos, pero las tienen que hacer para el futuro de nuestra economía y de nuestro país. Héctor Barreto, preside la Latino Coalition, la coalición latina, fue el encargado de la administración de pequeños negocios durante el gobierno del presidente Bush, y sigue muy vinculado con esta Casa Blanca de Donald Trump. Gracias, Héctor, por estar en directo. Gracias, Juan Carlos.